Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas y talentosas que participó en la época de oro del cine mexicano, en su momento los hermanos Soler la apoyaron sobremanera para que se convirtiera en una diva. Sin embargo, por circunstancias que platicaremos en este espacio, quedó en la quiebra y fuera del cine y la televisión mexicana, pero quien le da una nueva oportunidad en la farándula es precisamente Mario Moreno Cantinflas. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Juana María Zaval Ballester, mejor conocida como Manolita Zaval, nace un 5 de febrero de 1914 en París, Francia. Hija de padres españoles, creció dentro de una familia de artistas, pues su tío fue un barítono español de nombre Vicente Ballester Aparicio. Desde pequeña mostró gusto por la actuación y el canto, pues su talento artístico corría por sus venas. El gusto por la música la llevó a estudiar en el Conservatorio de Valencia, donde se graduó como pianista además de estudiar composición, canto, dramatización, baile, guitarra y acordeón. Comenzó su carrera artística precisamente en Valencia, con la ópera Marina, siendo esta oportunidad la que la llevaría a hacer giras por América Latina. Durante estas conoce en Argentina al tenor mexicano José Mujica, quien la invita a México para participar en la película El Capitán Aventurero 1939, misma que marcaría el debut de ambos en el cine mexicano. Gracias a este film, esta bella actriz decidió quedarse a vivir de manera permanente en México. Después de este éxito, Manolita participa en otros proyectos como Vírgenes de Medianoche 1942, El Baisano Jalil 1943, Amores de Ayer 1944, entre otras. Poco después de su llegada a México, se integró a las compañías de teatro de Pepita en Vil y Óscar Ortiz de Pinedo, con quienes recorrió toda la República Mexicana. Para la década de los 50's, la industria cinematográfica como es sabido, tuvo un declive tremendo, que desafortunadamente afectó el éxito de esta gran actriz, pues sus participaciones fueron escaseando cada vez más, por lo que poco a poco su dinero también comenzó a escasear. A grado tal, que ya para la década de los 60's, tuvo serios problemas económicos que la llevó a trabajar de recepcionista en una importante empresa farmacéutica. Más adelante, tocaría la puerta de la Asociación Nacional de Actores para reclamar las regalías de sus trabajos. Sin embargo, jurídicamente, estaba imposibilitada, ya que su apoderado legal y administrador en ese sentido fue precisamente Andrés Oler, el cual, lamentablemente, se desentendió de ella. Sin embargo, gracias a la ayuda del mimo de México Mario Moreno Cantinflas y al éxito que tenía en sus películas, invita a participar a Manolita en la cinta El Ministro y Yo, 1976, donde le da un revulsivo a su carrera. Sin embargo, no fue el suficiente, dado que regresaría haciendo pequeños papeles en algunas telenovelas como Mundo de Juguete, 1974, Muchachitas, 1991, El Abuelo y Yo, 1992, entre otras. De su vida personal, se tiene registro que se casó con Manuel Ruiz, de nacionalidad española, radicado en México, con quien procreó a su único hijo de nombre Manuel Zaval, quien vivió con ella y su nieto hasta sus últimos días de vida, pues un 23 de agosto del año 2001, víctima de un paro cardíaco, muere a los 87 años de edad esta gran actriz en la Ciudad de México. Sus restos descansan en el panteón Mausoleo del Ángel. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós! Yo sé que hay 5 modelos de Valiant. Son 6. Ah, me falta uno. ¡Ah, claro! ¡La camioneta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En todos sus modelos, Valiant tiene ángel. Valiant. Natura. ¡No! 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 ¡No!